Bienvenidos amigos a los pronósticos para la jornada número 12 de la clausura 2022. Ahora sí, no la voy a cagar como la semana pasada, ahora sí tenemos fecha FIFA, la última en todo el planeta y después de esto tenemos el mundial, el sorteo del mundial ya en unos cuantos días. Pero vamos con los nueve duelos de esta jornada 12 del Grita por la Paz, Grita México no violencia 2022. Comenzamos. San Luis contra Mazatlán, dos equipos que como siempre digo a nadie le importan, lo gana San Luis Cruz Azul contra el campeón Atlas, me parece que la máquina va a pegar y van a conseguir los tres puntos en casa, Necaxa contra el América, ojo con el América que despertó ante un desaparecido, desangelado y horrible, Toluca lo gana el equipo de las Águilas de la América, Juárez contra Pumas, empate y buena dosis para dormir ese día. Chivas contra Rayados de Monterrey lo ganan los Rayados, Toluca recibiendo al Puebla que se empieza a caer, empieza a trastabillar, victoria para los del Arcamón, Toluca es un completo desastre. León contra Querétaro, León en casa ha sido malito y de visita también ha sido malito. Querétaro, Querétaro es Querétaro, es malito siempre, pero para mí lo gana. Tijuana, Santos contra Pachuca, el regreso de Almada a Torreón, duelo interesantísimo, lo gana nadie, empatito aquí en el TSM, y Tigres contra Tijuana para cerrar, Tigres debe ganar, golear y gustar muchísimo, aplastar a un Tijuana que es un equipo sumamente débil. Ahí están los pronósticos, déjenme los suyos en los comentarios, déjen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.